Buen día desde las plantas de Kiko Climent. Amanece y buen día. Hoy un poco agotados. Luna, espera. Nos hemos metido por la parte de hombría de la sierra de Tag. Una sierra enfrente del Montcabrer, que tenéis ahí enfrente. Y del Castillo de Cozentaina, el Alberri, el Barran del Sinc, del Alcoy. Y aquí Luna, en un despeñaperro, es un poco peligroso. Los dos estamos al reborde. Bueno, hoy vamos a conocer la Doradella. La Doradella es un helecho que por la parte delante es verde y por detrás es dorada, como podéis ver. En los siglos XII y XIII se usaba mucho en Venecia y en Génova, en Italia. Para las mujeres se tintaban el pelo con él. Era un tinte natural y muy bueno, fortaleciente. Y para la comer desinflama todas las vísceras internas, tanto en crudo como en infusión. Por aquí, antiguamente, se vivía del ganado de las cabras y los cabreros que tenían su ganado por la montaña comían mucho de esta hierba para desinflamar las vísceras internas. Pero cuando bajaban a los ríos, a juntarse con la gente que estaba en las laderas de los ríos, que solían ser más labradores, pues sus cabras de los ríos estaban un poco enfermas de las vísceras. Esto dedujo que lo que comía de aquí arriba desinflamaba. Se subía el ganado de los ríos aquí arriba de las montañas, comían de esta planta y bajaban ya con las vísceras desinflamadas. Hoy, desde las plantas de Kiko Quimén, en Amanece y Buendía, conocéis la dora de ella. Un abrazo y un beso para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!